Ya pasó el 2022. Fue un año de diferentes cosas, de muchos cambios, de muchas alegrías, de muchas cosas que nos cambiaron. Y quiero decirte que cada vez que comienza un año, nosotros tenemos nuevas oportunidades de cambio. Tenemos nuevas oportunidades de renovar las metas. Y en este video vamos a estar haciendo un vision board, que es básicamente como tu tablero de visualización, como lo que tú quieres ser en este año, lo que tú quieres lograr. Realmente, yo es primera vez que creo uno, pero desde antiguos años siempre he visto eso en YouTube. Pero nunca como que me puse a ponerme cosas claves, como quiero tener esto, quiero enfocarme en esto. Entonces, este año quiero hacer este nuevo cambio en mi vida. Así que en este video te voy a enseñar cómo hacer un vision board, cómo poner diferentes imágenes en una aplicación totalmente gratuita, cómo visualizarte y cómo debes de trabajar por tus sueños. Porque yo soy una fiel creyente que la fe sí hace que suceden cosas, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo para que eso pueda llegar. Porque ¿cómo tú crees que yo voy a tener un cuerpo fitness si me paso comiendo y me paso sentada mirando televisión? O sea, los milagros no funcionan así. Así que, comencemos. Pero antes vamos a platicar un poquito. El año 2022 para mí fue un año muy estresante. Porque recuerdo que tenía diferentes cosas que hacer. Tenía el inglés y la universidad. Y eso es dos cosas, miren, así, opuestas. No se puede hacer las dos a la vez y gracias a Dios que no ayuda para que nosotros podamos completar tantas cosas. Pero soy fiel creyente de que los momentos de estrés, los momentos que tú estás triste, que te sientes súper mal, son los momentos que te ayudan como a tú valorar más las cosas y también como a tú darte cuenta lo que realmente vale la pena. En la vida a veces necesitamos retos que nos impulsen, como que no solamente estemos sentados en un lugar, sino que salgamos de nuestra zona de confort para que así podamos ver otras cosas que nos brinda la vida. Porque no todo es comodidad. Y también, si no tenemos momentos malos, momentos que estamos tristes, Entonces, yo considero que no vamos a saber realmente cuando son momentos valiosos y cuando son momentos que de verdad te llenan y cada vez que tú te acuerdas de eso, te producen una gran felicidad. ¿Qué es un vision board? Básicamente, esto es como una tabla, un cuadro, un cuaderno, una imagen, como tú le quieras llamar de cómo tú visualizas tus años, tu año, tus metas, tus aspiraciones y este te ayuda a mantenerte enfocado. Porque no es lo mismo tú solo pensarlo, imaginártelo, que tú, por ejemplo, tener tu fondo de pantalla o un cuadro en una esquina de tu habitación que cuando tú te levantes, tú dices, va por ello, quiero ir por ello. Y realmente es muy bueno este tema. Y ya que estamos a 1 de febrero, que es el día que estoy grabando este video, y lo quise hacer así porque nosotros tenemos un problema grande, que es que queremos hacer todo a la vez. Yo recuerdo que desde diciembre estoy queriendo como hacer esto, que nueva vida, nuevo año, nuevo yo, y quería hacer tantas cosas a la vez que al final no he hecho ninguno. Entonces, ese aceleramiento que tenemos cuando comienza el año, cuando comienza enero, admiro de todo corazón, a esas personas que dicen, es hoy, y hoy comienzan. Pero, habemos otras que tenemos como que ir como despegándonos de las otras cosas, de los malos hábitos, e ir comenzando poco a poco los buenos hábitos. Porque ese cambio, ese choque, como que para mí no funciona. Lo hago dos días y ya no lo hago más. Entonces, lo quise hacer ahora en febrero porque pienso que cada día tenemos oportunidad de cambiar. Cada día tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Obviamente, es bueno proponerse metas al inicio del año para que cuando llegue el final, no nos sintamos como me sentía yo el otro 2022. Y dije, ¿qué realmente yo hice para mí? ¿Qué meta yo cumplí para mí? Obviamente, uno cumple cositas, pero no ve como ese crecimiento tan grande que uno quisiera. Recuerdo que en TikTok, en diciembre, había muchísimos videos de personas que hicieron su Vision Board en enero y ponían una música como de lo que pusieron en su imagen y de lo que lograron. Y yo como que yo, este año, quiero hacer eso. ¿Cuáles son los objetivos importantes que tenemos que tener a la hora de realizar tu Vision Board? que es que tú tienes que poner objetivos específicos, ya sea en tu crecimiento personal, ya sea financiero, algo que sea importante para ti. Y también algo sumamente importante es que debemos de ser realistas con lo que quiero. Obviamente, a veces hay golpes de suerte, hay cosas que te pasan de repente, grandiosas, que tú nunca te ibas a imaginar. Pero yo, por ejemplo, no puedo poner que quiero una mansión en Beverly Hills, sabiendo que todavía, que todavía no llego ahí. En un futuro sí, pero todavía no. Entonces, debemos poner cosas que no sean inalcanzables, que sean cosas que sean alcanzables para ti y así no te sentirás frustrado o frustrada al final del año cuando digas, puse esto y no lo logré. Obviamente, uno tiene que tener fe y trabajar por eso y si no lo logras este año, no importa. Hay de más años, hay muchísimo tiempo en lo cual lo puedes lograr. No debemos frustrarnos tampoco en las cosas que no logremos en el año y más cuando tú trabajaste por ellas porque es diferente cuando no logras nada y no moviste ni un dedo para alcanzar esa meta. Algo que estaba leyendo en esos días y no recuerdo dónde, si fue en una predica en Instagram o alguna otra red social, que decía que tú tienes que perseguir tus sueños, que ellos no van a estar en una esquina esperándote. Tú tienes que provocar cumplir tus sueños. Obviamente, hay sueños que duran más que otros porque el tiempo de Dios es perfecto. Y también hay cosas que decíamos en el momento que no son de bien para nosotros porque tal vez no lo vamos a poder manejar bien, no vamos a hacer lo correcto con eso. Y pasan diferentes cosas, solo Dios sabe. Pero es verdad y eso me chocó mucho. A veces quiero lograr cosas y yo no hago nada para poder tener eso que quiero desear. Un ejemplo. Quiero aprender, yo estudio Ingeniería en Sistema. Quiero aprender a utilizar algún programa. O sea, mi sueño es que es ser dura creando páginas web. Y o sea, no hago un curso en YouTube, no hago un curso particular de alguna academia. No hago nada, solo se queda en el deseo. Y eso, hay millones de personas que son mejores que yo por ahora. Suena un poco cosa, pero tenemos que creer en nosotros. Y yo sé que si yo no me pongo a estudiar, yo no logro ese sueño. Entonces debemos ser conscientes de que no van a estar así. Ay, ella casi llega, por fin. Voy a cumplir mi propósito en la vida. Es el sueño hablando. Y no, no es así. Voy a cumplir mi propósito en la vida. Gracias por ver el video. 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 También está que quiero cuidar mi cabello, mi piel, vestir más lindo, viajar, tener dinero, crecer en las redes sociales, comer saludable, leer libros y todo eso. Eso es todas las cosas que quiero y que yo sé que en el nombre de Jesús voy a lograr. Motivate a ser el tuyo. Estamos por aquí de nuevo. Pero anoche terminé muy tarde de hacer el vision board, pero realmente valió la pena. Puse también como lo más importante, como que lo que más más yo quiero de fondo de pantalla y lo puse muy lindo. Y de fondo de inicio puse disciplina. O sea, como que cuando yo entre y vea eso me voy a sentir tan, tan, tan motivada. Así que quiero decir otra cosita que es que básicamente mi vision board es más como del estilo de vida que yo quiero crear. O sea, los hábitos que quiero tener. Quiero acercarme mucho más a Dios este año y que mi vision board sea lo que yo tenga. Este, este que hice ahora, sea mi vida permanente. O sea, ahora mismo estoy en ese, en esa época, en esa etapa. Pero sí quiero comer saludable, hacer ejercicios, leer libros. Quiero tener mi glow up. Quiero mi cabello tenerlo más saludable, dejármelo crecer. No solamente de hacerme cositas ahí, lavarme la cabeza cuando sea. Sino que quiero tener como un constante mantenimiento en mi cabello. Tener varias cosas. Mira el cabello de mi hermanita. Que no me deja grabar. Cada rato tengo que estar parándome porque ya no me deja grabar. Debemos de tener nuestra confianza en Dios. Y como dice Hebreos 11.1, ahora bien, la fe es la confianza de lo que esperamos. Es la certeza de lo que no vemos. Todo lo que nosotros pongamos en your vision board, debemos de tener fe. Porque esa es la confianza que debemos de tener. Pero tenemos que procrear nosotros las cosas, como ya he dicho anteriormente. No que van a parecer de milagros. Puede ser que sí, porque, o sea, nadie puede saber el futuro. Solo Dios, pero realmente debemos de crear lo que queremos. Y tener la certeza de lo que no vemos. Es que tal vez ahora yo esté motivada y al final de momento no lo haga. Pero no, 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 no. En esta sí, en esta sí lo voy a hacer. Cuando llegue diciembre, la mitad del año que yo tenga todo. Voy a hacer otro video para que vean el proceso y los cambios en mí. Así que, motívate a hacer tu vision board. Por favor, si lo haces, me etiquetas en Instagram, arroba HexAndrea. Y tengo varias redes sociales, en TikTok, bueno, en todos los lados. Me llamo HexAndrea, con doble A. Y que Dios te bendiga mucho. Espero que este video te haya parecido espectacular. Espectacular, y que cuando tú lo hagas, me etiquetes y que Dios te bendiga mucho. Ella es una vlogger también. Déjame terminar el video, please, por favor. Ok, gracias. Entonces, que Dios le bendiga mucho y los quiero mucho. Bye.